Estamos siempre tejiendo acciones para que llegue al productor, beneficio al que llegue al pequeño que está por ahí en un latifundio, un pequeño beneficio ya sea en la parte de agricultura, de promoción también lo que tenga que ver con animales, la cría de animales, así que siempre apoyando fuertemente a ese sector. ¿Se hizo alguna elección? ¿Cómo se seleccionó a la gente o al productor? Más que nada que hoy está retirando los poñetarios. Sí, se quiso hacer lo más equitativo posible con gente que vive en nuestras colonias, en los barrios más alejados y tomaron una muestra de distintos, por ahí nunca alcanza, pero sí hemos llegado hoy a 30 beneficiarios. Se viene desarrollando en toda la provincia, vamos acordando con las distintas intendencias, con los distintos intendentes, cómo ir movilizándonos. La idea es cumplir con el mandato de la ley de agricultura familiar. Ese mandato implica garantizar la soberanía alimentaria, es un trabajo arduo. Soberanía alimentaria significa que nosotros produzcamos lo que vamos a consumir. El pollito es un tema fundamental en la provincia, en la dieta del misionero. Y hasta ahora la producción de pollo venía de otro lado, no era misionero. Estamos tratando de incentivar una fuerte producción misionera en la parte de pollo, en lo que es carne, en lo que es proteína animal. Y este es el objetivo, buscar la soberanía alimentaria significa fundamentalmente producir lo que vamos a consumir.